Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega mensual de la que se avecina Errores de la Serie. Vamos con el volumen número 15, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega mensual de la que se avecina Errores de la Serie. Concretamente ya estamos en el volumen número 15 y en el cual vamos a comentar los errores más destacados y los que todavía no habíamos dicho en esta sección, que nos habíais dejado en los comentarios del vídeo anterior. Muy importante, para la próxima entrega, la de finales de noviembre, nos tenéis que dejar vuestros errores justo debajo de este vídeo, directamente en comentarios y apoyarlo mucho con vuestras visitas y con vuestros likes para que ese vídeo se estrene a finales de noviembre. Hemos tenido en esta ocasión 7 nuevos errores, vamos a ir con ellos. El primero en esta ocasión es Vive de Vireferto, que nos indica al final del capítulo 74, cuando Lola descubre que Javi no tiene ninguna enfermedad, dice que lo ha buscado en Google y que sólo ha encontrado esa enfermedad en un capítulo del culebrón del Dr. Ventura. Y en cambio, al principio del capítulo, Sergio dice que se lo inventó para sacarle los puntos de carne a Maritere, con lo cual no lo inventó el capítulo. Dice, no sé si me explico, te explicas perfectamente y es un error del cual yo no me había dado cuenta. Esa enfermedad en un principio no salió directamente en ningún capítulo, o sea, salió directamente en un capítulo del Dr. Ventura, pero básicamente como no se lo inventó Sergio, eso es algo que salió también que era una enfermedad que supuestamente tenía Maritere. Entonces llega a ser un error puesto que, a ver, sí que es verdad que es una frase que era muy complicado que la pudiese buscar Lola directamente en internet, porque cuando más protagonismo tuvo, sin duda, es cuando se la inventó Sergio para poder quitarle los puntos del carnet, en este caso que sólo sucediera Maritere. Por lo que llega a ser un error a medias, pero sobre todo quería destacarlo con vosotros para que me dijeseis también vuestra opinión. Vamos con un error de Iván M03. No sé si es un error, pero Enrique se gasta la cantidad de 7.000 euros en tener la custodia de Dylan por el abogado, y sin embargo después, incluso cuando van a Ibiza, a la casa del abuelo, el niño le da completamente igual y no le quiere dar ni un beso. Sí que es verdad que es algo que hemos comentado muchísimas veces, en el cual Enrique, en el momento en el que el personaje de Judith, Cristina Castaño, abandonó la serie, como que su hijo prácticamente como que le da igual. Sí que es verdad que incluso creo que no se le llega a mencionar en la décima temporada, por lo que no se da una explicación exactamente por la cual Enrique no lucha a tope por su hijo cuando el personaje de Judith ya no está, pero sí cuando sí está, lucha por él al máximo. Vamos con un error de Iván M03. En un capítulo de la quinta temporada, Javi está intentando pensar cómo volver con Lola, en la cual en el que se hace actor, y hablando en el bar, Vicente le dice que hacía ballet y que lo tenía grabado en beta, que si quería se lo ponía. Pero en otro capítulo Javi le dice a Vicente si tiene un vídeo beta y le dice que seguramente le había tirado Gregoria, pero Vicente dijo de enseñárselo cuando ya había muerto. Es un error que yo me di cuenta hace poco cuando vi el capítulo, cuando lo estuvimos analizando directamente para... bueno, cuando lo he estado viendo para analizarlo luego el capítulo directamente en el canal, de que verdaderamente sí que le dice que tiene un vídeo beta, que si se lo quería enseñar, pero en este caso en la temporada siguiente cuando Javi se lo pide para la película de Desembraga a fondo, Vicente dice que no lo tiene. Entonces sí que es un error bastante peculiar. Vamos con uno de Eric Labrador. Otro error es en el tercer capítulo de la cuarta temporada, Koke le dice a Enrique que se ha hecho un tatuaje con el nombre de Berta y se lo enseña, pero en la temporada 7 cuando trataba de seducir al obrero para detener las obras, en el bajo alas enseña para seducirlo y ese tatuaje ha desaparecido. No sé exactamente en qué pierna estaba el tatuaje de Koke, pero sí que es verdad que yo creo que es justamente en la parte que luego enseña Koke. Se la ha podido quitar con láser, pero teniendo en cuenta que Koke no tenía dinero, es un poco raro. Vamos con el quinto error de Iván Play. En el capítulo 120 cuando Amador y Yoli le enseñan a Miguel el capítulo con su perchochete y el capitán Salami la canción que sale de fondo en el momento sale, en el que salen los dos volando, es la misma que cuando Estela le pone Desembraga a fondo a Fermín, Javi y Lola. Sí que es verdad que yo por supuesto no me había dado cuenta porque habían pasado ya algunas temporadas, pero es bastante peculiar este error. En el sexto comentario de la séptima, bueno vamos con el sexto comentario, el sexto error, es de Sully Fútbol. En el capítulo de la novena temporada que abre en la piscina, cuando Amador firma el contrato de socorrista, Fermín tiene una carpeta naranja de plástico. Justo después bajan a llevarle todo el papel a Enrique y se ve que la carpeta es roja, es decir, el color de la carpeta cambia de un piso a otro. Y con el último error de este vídeo de Roser barra baja 26. Para mí un error fue en el capítulo de la octava temporada en el cual Menchu le pega a Fermín y se le mueve la peluca a Fernando Tejero. En la siguiente escena Fermín sale con la peluca bien puesta. No es un error muy notorio. A ver, no es un error muy notorio, pero sí que es verdad que ahí se ve como que Fermín lleva peluca y en realidad no lleva peluca. Es decir, es el actor el que lleva la peluca, pero en realidad Fermín es como si fuese su pelo natural. Como os he dicho, nos podéis dejar vuestros errores nuevos justo debajo del vídeo, directamente en comentarios para el próximo vídeo. Y como siempre podéis votar este vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo La Casa Vecina, errores de la serie aquí en Play Again? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto recomendamos que nos sigáis y os paséis por redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao.